Para apoyos de altruistas, para transportar discapacitados, para transportar personas que necesiten ese apoyo al Culiacán o alguna clínica, algún hospital. ¿Por qué tomar la decisión? Es necesario y adecuado para la ciudadanía guasabénica. ¿Y si está en buenas condiciones? Está en buenas condiciones. Ahorita, por ejemplo, está transportando a los deportistas a la limpiada Culiacán. Allá en la URSS. ¿Es una obra por eso no venderla entonces? Y aparte, pues la ocupamos un poquito y decidimos dejarla para el servicio de los guasabénicos. Los vehículos que tenemos están listos para enfrentar lo que es la sanación. No hay posibilidad de... No hay posibilidad de que el servicio de los guasabénicos. No hay posibilidad de que el servicio de los guasabénicos.